El director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cotes Acosta, explicó en las noticias que su despacho adelanta las diligencias pertinentes para levantar el embargo que ha sido decretado en su contra. Pues hay una situación con un ex contratista de tránsito que se está ventilando en los estados judiciales, venimos ya hace rato con esa situación. El juez ha determinado unas medidas cautelares y tenemos un plazo de unos días para contestar sobre esas medidas cautelares. Esa es una situación que estamos atendiendo oportunamente, defendiendo a la institución. Nosotros aspiramos que el juez nos dé la razón por todas las situaciones que se presentan ahí en este caso, pues que son materia del trámite que se está haciendo ante el juzgado y que no quiero referirme puntualmente a esos asuntos porque pues hacen parte de lo que estamos haciendo en defensa de la institución. Sostuvo que este hecho no ha afectado a la normalidad administrativa en esa dependencia. Hoy estamos ya cancelando la nómina del mes de abril, como corresponde, y pues no hay ninguna situación anormal en este momento en la entidad. Pues sí, llegó esa situación el viernes de parte del juzgado y estamos, como le digo, defendiendo nuestra posición y defendiendo a la institución en cuanto a este asunto. Indicó al funcionario que este impasse será superado cuanto antes.